¡Esto es el mundo del cuervo! En 1993, Ludmila Corabina era duramente criticada por sus compañeros por exponer a grandes riesgos a sus alumnos. Decían que los exponía a tal grado que podían ocurrir accidentes, pues ellos no estaban preparados. Sus alumnos, por otro lado, sentían una gran admiración por ella. Ella los protegía mucho antes que a ella misma. Estaban en armonía con la naturaleza y se sentían tan seguros cuando estaban con ellas. Cuando acampaba Ludmila, era muy protectora con ellos, casi como una madre, y se preocupaba de que todos sus estudiantes estuvieran en mejores condiciones. En el verano de 1993, Ludmila tenía una expedición programada en las Cristas del Hamar Babán, situada en la Siberia Oriental, y que son una de las montañas más antiguas del planeta. En esa expedición viajarían con Ludmila seis estudiantes de excursionismo experimentados de 15 a 24 años. Pero mis cuervos, entramos al tema. Un testimonio parece provenir de algún tipo de escenario de terror. No es algo que sucedería en la vida real. De repente, uno de los muchachos le salía espuma por la boca. Les salía sangre de los oídos frente a todos. Alexander Cuisin, de 24 años, se sintió mal y murió repentinamente. A continuación, en el grupo comenzó un completo caos. Es sorprendente que esta muerte impringiera pánico no solo a los participantes de la campaña de 16 a 17 años, sino también a la líder, una mujer experimentada, una maestra de los deportes. Lo que sucedió en las montañas es difícil de dar explicación. A los ojos de Valentina Uchenko, que estaba manteniendo la compostura, estaba sucediendo una verdadera locura. Dennis comenzó a esconderse detrás de las rocas y huir. Tatiana se golpeaba la cabeza contra las piedras. Victoria y Timur probablemente se volvieron locos. Ludmila Ivanova murió de un ataque al corazón. Tales datos se registran en el informe de búsqueda y rescate y el trabajo de transporte a partir de las palabras de la niña sobreviviente. Debería despertar especialmente los intereses de los chicos que creen en la teoría de los infrasonidos con respecto al paso de Diaklov, caso que sucedió a finales de los 50. Olaj Valdimir, uno de los primeros en preocuparse del caso, llegó a la conclusión de que la muerte de los jóvenes senderistas se debió a las fuertes emisiones de infrasonidos. Algunos expertos en analizar la parte alta de las dos montañas cercanas han elaborado una línea recta que los une a una línea recta imaginaria a lo largo de la loma azotada por el viento que suele alcanzar velocidades de unos 15 metros por segundo. Los expertos creen que la muerte de los jóvenes se debe a las fuertes emisiones de infrasonidos que podrían haber influido emocionalmente en el grupo de caminantes del paso Diaklov. A pesar del desarrollo de la ciencia, el infrasonido es aún poco conocido. Solo sabemos que es una onda de baja frecuencia no perceptible al oído humano, que podría alterar el estado físico y mental del oyente desafortunado. Algunos científicos confirman que el infrasonido podría inducir a las personas al pánico, al terror hasta el punto del infarto. Los fuertes vientos del mar o de la montaña, las tormentas y las auroras boreales podrían ser uno de los motivos del nacimiento de estos misteriosos infrasonidos. Ahora los investigadores están convencidos de que las misteriosas muertes de los integrantes de las dos expediciones podrían representar la prueba irrefutable de la existencia de un perturbador Sun Killer, que también podría ser generado por la fricción de fallas terrestres capaces de generar fuertes emisiones de energía al máximo de su movimiento constante. Aunque también hay diferentes explicaciones, que todos deberían haber sufrido edema pulmoral, provocado una combinación de gran altitud, deficiencia de proteínas causada por desnutrición y pánico después del colapso inicial de crisis, que habría disparado su presión arterial. La causa de la muerte se dicta como hipotermia y aunque algunos artículos mencionan el estado de desnudez en el que se encontraron algunos de los cuerpos como una contradicción, esto se llama desnudez paradójico y a menudo se ve en las etapas finales de la hipotermia. Las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda y tardaron un mes en encontrar los cuerpos. Encontraron los cadáveres contorsionados y con sus últimas expresiones de horror congelada y parecían estar en estado de pánico tal como murieron. Además de faltarle la ropa y los zapatos, a todos los cadáveres les faltaban los ojos. Las autopsias solo pudieron concluir que la hipotermia contribuyó a sus muertes, aunque no fue el único factor. También encontraron que tenían deficiencia en ciertas proteínas, a pesar de que todos habían comido bien y que los pulmones estaban extremadamente contusionados. Pero no supieron decir de qué. Nada de lo dicho, la autopsia tenía sentido, dada la declaración de Valentina, la chica sobreviviente, que dijo que murieron inmediatamente y de forma violenta. Seis personas sanas habían muerto sangrando por todos los orificios de su cuerpo, cayendo al suelo, arrancándose la ropa, agarrándose la garganta y sacando espuma y sangre por la boca. Cualquier cosa que le sucediera a ellos, ¿por qué no le sucedió a Valentina? Hasta el día de hoy aún no tenemos ninguna respuesta de lo que pasó y el caso se cerró. Se dictaminó que murieron de hipotermia y que fue un accidente. Caso cerrado. ¿Qué crees que pasó realmente? Puedes escribirlo en mis comentarios. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Rebumpendo la Cheps News para el Beth Probleme Este fue El Único del Vuelvo. El Único del Vuelvo.